Ay 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 Pelate, pelate el coco a Hintia. Déjame pelate, pelate, pelate el coco. Y en un resort de Punta Cana. Yo conocí una Hintiana. Me dijo que tenía coco y que quería que lo pelara. Lara, 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 eso fue una vaina bacana. Lara, 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 eso fue una vaina bacana. Esto es Libre el Viltrio, yo nunca hice a tu pecho. Y ya empecemos en la noche y terminamos en la mañana. Eres vieja para la noche y terminamos en la mañana. Le di pile machetazo porque les he de ni llegar. Lara, 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 esto fue una vaina bacana. Lara, 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 eso fue una vaina bacana. Lara, 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 esto fue una vaina bacana. Esto es libre al vendrio yo nunca te hice a tu pecho Me fundí con esa chori porque tiene el coco estrecho Ya lo he hecho, está hecho, yo no sé si está mal hecho Ella se me puso cómoda y yo que estaba recho No le quería ver la cara y le puse a que mire el techo Lo he hecho, está hecho, yo no sé si está mal hecho Lo he hecho, está hecho, yo no sé si está mal hecho Ahí tienes, déjame pelate, pelate, pelate el coco 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 Soy yo, PC Flow, el loco tuyo Ah, KM Polanco Singulari, da la lucha, G Robert El Jefe Record